Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero contentos. Imagino en que, bueno, finalmente hayan llegado estas semanas previas a estos eventos y, bueno, si todo sigue yendo de esta manera, pues la posibilidad, ¿no?, de albergar, de acoger estos eventos, algunos de ellos de carácter internacional, como va a ser el caso de este que tenemos por delante este fin de semana, empezando por este desafío La Titánica, esta prueba ciclista que tendrá como salida y llegada al municipio. Sí, la verdad que tenemos que hacer de enhorabuena porque se nota cómo el deportista tiene hambre de competición. Tanto es así que las dos próximas pruebas que se van a celebrar en el municipio, La Titánica, que bien acabas de mencionar, como el próximo fin de semana, el primer acuatlón, Anfimo Bank, han cubierto el total de inscripciones que tenían planteadas en estas ediciones. La Titánica cumple con el total de 250 inscritos y el acuatlón de la semana que viene con un total de 150 más la participación de 60 triatletas en categorías infantiles. Eso significa que, bueno, ya los deportistas tenían ganas de enfundarse la ropa de competición y probarse un poquito después de la larga de entrenamiento y la ausencia de pruebas deportivas. Sí, eso ya lo conocíamos, lo publicabas estos días, ¿no?, el que se agotaban las inscripciones. Mañana, imagino, mañana va a tener lugar esa rueda de prensa en Las Palmas, con todos los organismos integrados en la organización de la misma, donde está el Ayuntamiento de Mohan como uno de los patrocinadores de la prueba. Detalles de la misma, Luis, la organiza la gente de Free Motion, con el apoyo, pues, del Cabildo, del Ayuntamiento, y no sé si, bueno, también veo con el apoyo, lógicamente, como siempre, de empresas importantes. Pero, ¿qué nos puedes detallar de esta prueba? Una prueba que ya estamos hablando de algo más de, concretamente, creo que es la 14 o 15 edición, ahora lo hablo de memoria, ¿no?, de la misma. Sí, te corrijo, Alejandro, la prueba la organiza la empresa de eventos, DG Eventos, y sí es cierto que la denominación del evento es Free Motion, desafío a la titánica, puesto que Free Motion es uno de los patrocinadores oficiales del evento, entre otras cosas porque ellos manejan un gran volumen de base de datos de ciclistas que han visitado nuestra isla en otro momento y que se les ha hecho llegar el desarrollo de esta competición. Una competición que siempre iba enmarcada en la biciclista, en la Bike Week, la semana del ciclista cicloturista que se hace, que acoge San Marta Lomé de Tirajana, pero por el carácter de esta prueba competitiva han identificado que debe estar fuera de lo que es la semana de la cicloturista porque es tan dura, tan dura, tan dura que les rompía el resto de la programación de la semana de la cicloturista. Quien hacía la titánica dentro de la cicloturista dos días antes o el día siguiente, luego no participaba en el resto del evento y por lo tanto sería afectada. La han analizado, la han visualizado como un evento propio y nosotros hemos tenido bien acogerla porque máxime con la situación que estamos viviendo ahora tenemos que colocar a nuestro municipio y a la isla de Gran Canaria como un destino idóneo para la práctica de esta disciplina deportiva como es el ciclismo de carretera. Sí, por lo que vemos en el recorrido, sale de Anfi, pasa por la zona de Mogán, la aldea, Yacata, para volver por la zona de Tunte Fataga y volver a Anfi, ¿no? Ese es el recorrido que van a seguir. Subiendo por todo el barranco de Arguineguín, pasando cerca de Autestino, suben arriba Barranquillo Andrés y Soria para conectar con la cruz de San Antonio, bajada por los Albarianes, llegado a pie de la cuesta, Beneguera, Tazarte, la aldea para luego, como bien comentabas Alejandro, la parte más dolorosa que algunos intentarán disfrutarla pero creo que lo que más van a hacer es sufrirla. La verdad con un porcentaje de nivel bastante considerable y, bueno, que son casi 140 kilómetros. Sí, la denominan aquí el Valle de las Lágrimas, ¿no? Más de uno va a llorar, seguro. Esa zona de ese puerto que tendrán que afrontar para luego ya encarar esa zona pues embajada y ya por toda esa zona de la Gran Canaria 500 para volver a la zona de Anfi del mar. Bueno, mañana se presentan los detalles no sé si habrá alguna sorpresa de alguien importante me hablaban pero no lo podemos todavía confirmar de que pueda estar presente en la misma pero bueno, que se prevé que haya pues como bien decía bastante gente de fuera porque hay ganas y porque Gran Canaria hay que decirlo desde hace muchísimo tiempo es referencia para todo el ciclismo internacional. Sí, es cierto que hay personalidades a destacar dentro del mundo del ciclismo que a día de hoy pues no podemos depelar aún pero tendrán una rueda de prensa anexa a la que se va a celebrar mañana y pronto pues se detallarán y saldrá a la luz pues qué personaje o en este caso qué deportista del mundo del ciclismo pues va a estar presente en esta edición de la Titánica que efectivamente pues va a generar una discusión y va a ser el objeto de todos los medios de comunicación y de prensa y con respecto a los detalles que daremos mañana pues serán pues sobre todo los detalles técnicos y lo importante que va a ser esta prueba para nuestra isla y nuestro municipio como bien comentaba Gran Canaria es destino idóneo para todos los amantes de este deporte que residen en el resto de países de Europa entre otras cosas pues la garantía del buen clima y sobre todo pues por la orografía la orografía y la seguridad que prestan nuestras carreteras en cuanto a que en la mayor parte del año siempre están secas por la ausencia de lluvia pues sí así es pues que todo salga bien y nada conoceremos esos detalles mañana y sobre todo de cara a esta semana cuando se confirme y ya lo comentaremos aquí Luis preparados también para esa prueba que no sé si es sorpresa o no pero no estaba prevista recuerdo hasta hace un par de semanas lo publicabas hace pues justamente creo que una semana ese primera cual en Anfi Mogam ¿de dónde sale esta prueba concretamente Luis? Todo se desarrolla en Anfi no hay ningún tipo de corte de carretera puesto que la parte del agua pues viene en la zona de la bahía de Anfi y luego la parte de la carrera a pie toda transcurre por la misma avenida hasta llegar pues a la zona de Don Paco en Patalabaca y llegando a lo que es aproximadamente la zona de la red de Bolo y Playa de Anfi es decir por todo ese tramo de avenida que hay por la parte de abajo por el litoral Esta prueba ¿quién la propone Luis? Pues va organizada por un club Mogamero en este caso el que dirige el compañero y amigo Pablo Cabeza el South Triathlon Gran Canaria y acompañado del apoyo de la Federación Canaria de Triathlon y con una serie de colaboradores y patrocinadores que han hecho posible el desarrollo de la misma Anfi va a ser una vez más sede que acoja esta prueba deportiva que va a también dar la bienvenida o va a dar la primera imagen del Triathlon para que el próximo mes podamos desarrollar el Anfi Channel Mogam Gran Canaria que tendrá lugar el próximo 24 de abril donde también tenemos sorpresa de participación de bastantes triatletas de élite a nivel mundial Pues sí porque esa es la otra cuestión ya esa cuenta atrás algo más de un mes para que se dispute ese Anfi Challenge Mogam Gran Canaria que pues deseo también de volver a tener esta prueba internacional que el pasado año pues se intentó realizar recuerdo el haber cambiado de fecha pero al final fue imposible el poderla celebrar y si todo va como hasta ahora sí que va a haber edición 2021 y bueno entiendo que toda la gente que organiza la prueba estará deseosa y como bien contabas el otro día con bastante también presencia de profesionales en la prueba de este año Sí tenemos prácticamente a la barrilla de a los número uno los que se han subido en el cajón de podium de pruebas tan considerables y como pueden ser el Ironman de Hawái la prueba reina del circuito Ironman y y bueno la la presencia de de Pablo de Apenas y y un largo etcétera de profesionales que van a poder disfrutar de esta nueva edición de Challenge digo nueva porque cambiamos de sede se va a desarrollar todo como bien menciona la denominación del evento en lo que es en el entorno de Anfi del Mar que la verdad que presenta una imagen un entorno espectacular para este tipo de disciplina preservando el circuito a la bicicleta que prácticamente no cambia absolutamente nada pero sí cambiando la sección de natación y sobre todo pues la de la carrera a pie Bueno ya lo comentaremos todos los detalles sobre todo cuando va llegando con motivo de esta edición de este Anfi Cháremos en Gran Canaria como bien dices cambia de sede de Amadores pasamos a esta zona de Anfi del Mar Oye Luis otra cuestión relativa también a tu deporte comentábamos y bueno lo escribías a través de redes sociales de que Mogán ha estado presente a nivel internacional con esta gente de Austria que un año más han elegido Mogán para entrenar y que han mostrado ese sello de Mogán en un campeonato recientemente ¿no? Sí, así es como colaboración y agradecimiento de la selección austriaca que han visitado nuestro municipio en más de ocho ocasiones donde ellos pues precisamente vienen a a a para preparar sus campeonatos más importantes en en su planificación anual de alta competición pues la selección austriaca organizó hace una semana un campeonato de carácter internacional que se desarrolló en Austria con un total de diez países participantes con un total de en torno a sesenta deportistas acompañados de sus veinticinco entrenadores quince árbitros más personal de staff y demás y pues que ha sido seguido por miles y miles de espectadores eso sí no de forma presencial sino a través de medios de comunicación y redes sociales puesto que no había público en este evento pero una de las cosas a destacar es que precisamente la Federación Mundial de Karate que es el estamento el mayor estamento dentro del mundo del karate a través de sus redes y canal de YouTube pues le dio le dio difusión a este evento como datos pues la Federación Mundial tiene un total de quinientos veinticinco mil seguidores en YouTube quinientos mil en Facebook y casi trescientos mil en Instagram también tuvo la presencia de la televisión alemana con un total de tres mil ochocientos visualizaciones y el propio canal de la selección austriaca que tiene prácticamente seis mil cuatrocientos seguidores en Instagram cuatro mil en Facebook y tres mil doscientos en YouTube a esto pues también a un canal de internet que tuvo un total de doscientos treinta y seis mil cien seguidores que es como es ORF Sport Club y así pues destacar que que la marca Mogán ha estado presente porque todos los deportistas se pusieron la camiseta con el esdogan de Mogán Cálido Paraíso y que además pues plasmaba también la imagen oficial de este evento internacional Bueno algunos de ellos que tienen sus objetivos puestos en los Juegos Olímpicos que veremos en qué circunstancias se realizan pero en estos Juegos Olímpicos que tendremos en este año dos mil veintiuno Sí muchísimos de estos deportistas que se dieron cita en Austria estuvieron este fin de semana en la celebración en la vuelta de la competición de lo que es la Liga Mundial de Karate la Premier League celebrada como acabo de decir en Estambul en Turquía y todos estos deportistas que estuvieron en Austria hace un par de semanas son la élite mundial del karate y como no pues están intentando pues conseguir los puntos necesarios para ganarse la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Pues a la marca Mogan también hay presente en este evento internacional pues nada lo iremos contando y te escucharemos también a lo largo de estos próximos días Luis porque estarás presente pues en esa rueda de prensa de mañana y también si se confirma pues todo esto también los detalles previos a lo que será el evento de este próximo fin de semana con este desafío la Titanica que abrirá la veda de estos tres importantes eventos que se celebrarán aquí en el municipio en estas próximas semanas y sin duda una alegría el volver a retomar pues ese calendario de eventos poco a poco es verdad que con cambios importantes nada que ver con lo que solía ser estos eventos pero bueno al fin y al cabo con la actividad que es al final lo importante y con que los deportistas pues estén presentes que en estos momentos pues yo creo que es lo que con lo que nos tenemos que quedar ya habrá tiempo para recuperar aquellas fiestas deportivas que teníamos Luis si la verdad que se va a echar de menos el carácter social que tienen todas y cada una de las pruebas como bien comentas muchas de ellas después de lo que es el apartado competitivo se genera una auténtica fiesta que además es bien valorada por parte de todos los participantes pero bueno ahora tenemos que conformarnos con empezar a generar movimiento nuevamente en Mogán después de este año prácticamente de parón y volverá a generar este movimiento que te acabo de decir que se vuelva a ver color en nuestras playas en nuestras aguas en nuestras carreteras en nuestro municipio que Mogán se escuche a nivel deportivo no solo por acoger eventos en diferentes índoles ya sea de carácter local insular regional o internacional sino que el Mogán también se conozca a nivel internacional por los deportistas que vienen aquí a desarrollar eventos y por deportistas que vienen aquí a preparar a su fase de pretemporada y bueno en este caso como comentábamos hace un par de minutos porque no a veces pues que plasmen o trasladen la imagen de nuestro municipio a campeonatos internacionales como este campeonato que se celebró en Austria empezar a caminar de nuevo seguíamos una dinámica muy muy positiva en años anteriores con un calendario donde prácticamente desarrollábamos al año un total de 35 eventos muchas veces como siempre he dicho gracias al enorme esfuerzo y trabajo que realizan diferentes clubes del municipio y bueno tenemos que retomar poco a poco con pies de plomo con los pies en el suelo pero si tenemos que volver a empezar a trabajar para conseguir llegar a ese nivel Luis lo iremos contando a lo largo de esta semana un saludo feliz semana y lo he dicho a disfrutar del deporte que es lo que toca en estos próximos días y próximas semanas aquí en el municipio de Moa un saludo muchísimas gracias Luis hasta la próxima un saludo enorme Alejandro muchísimas gracias a usted